Música Hace aproximadamente 15 días nosotros volvimos a la policía Fruto de que a los padres de este ciudadano lo mantienen el ministerio público y la policía O sobre todo la policía, no podemos decir el ministerio público En estado de zozobra, presionándolo aparentemente para que busquen a su hijo La responsabilidad penal es personal y su hijo es mayor de edad Ahora bien, ellos también denunciaron que el mismo día que nosotros lo entregamos Y que la policía y la fiscalía no nos lo quisieron recibir A ese ciudadano fueron a su casa, buscándolo Personas de la clase civil, armados Delincuentes reconocidos de San Francisco de Macorís Y ellos denuncian que los familiares de la OCCISA Pagaron para que mataran a su hijo y que ellos temen De que él no esté oyendo, sino de que esté muerto Porque desde ese día él desapareció y ellos no han tenido contacto con él Eso fue denunciado incluso públicamente por nosotros y los padres de ese ciudadano Nosotros no hemos tenido más contacto con él Con los familiares sí, por eso, porque ellos viven hablando con nosotros Se hicieron acompañar de nosotros ante la policía, la fiscalía del cuartel policial Para denunciar esa situación Ellos temen que su familiar esté muerto Y responsabilizan a los familiares de esa señora Que no murió de un golpe, sino murió de golpes Que le habían ocasionado con anterioridad una expareja de ella No esa persona que ellos buscan